Buenos días Buenos días No soy pastor Soy licenciado de multabilidad Pero eso es parte Del tiempo Para que va corriendo Sobre vosotros Cuando me dicen pastor Yo me siento también un poquito más viejo Dicho sea de paso La que me presentó Me preguntó si yo era el papá de Adam Así que imagínense Si un hijo mío estudia con ella El viejo este tiene que ser pastor Pero le doy gracias a esta plataforma Porque impregna juventud Y da cierto ánimo A los predicadores un poquito más adelantados ¿Quiénes los que están aquí presentes Han ido a comprar al supermercado? ¡Guau! ¡No! Todos los presentes han ido a comprar al supermercado Y dice mi hermano Vicente Pero eso es lo más normal Ah, bien Le voy a poner la pregunta un poco más difícil ¿Cuántos de los aquí presentes Han comprado frutas en el supermercado? ¡Mmm! Bien, excelente ¿Se han notado que hay cierta diferencia En el comparar fruta en un colmado Y comprarme en un supermercado? ¿Verdad que si hay una diferencia Del cielo a la tierra Hay una diferencia abismal A mí me encanta poder comprar fruta en un supermercado Y yo sé que a ustedes también ¿Por qué? ¿Qué cosa positiva Podemos encontrar en un supermercado Al comprar una fruta? ¿Más qué? ¡Fresca! ¿Más? ¿Barada? ¿Qué más? ¿Más? Ah, bueno, está bien Vamos a decir que hay cierta diferencia en el precio Puede ser que esté más caro Como que esté más caro Tercero El poder elegir dentro de qué? Hay una gran variedad De formas y tamaños Porque si usted va a contar manzanas Manzanas, manzanas No es lo que usted vaya Manzanas rojas, manzanas rojas Manzanas rojas, manzanas gala Etcétera, etcétera, etcétera Pero si usted va al stand De las manzanas rojas Usted va a contar una gran variedad Pero gran variedad en qué? En tamaños En formas ¿En qué? En color En color ¡Guau! ¿Ven? Pero son ventajas que no tengo en el formado Quizás si puedo elegir, tengo todo lo mejor Pero al ser poca cantidad Ya la elección es más reducida ¿Sí o no? Bien ¿Quién compra frutas Por la forma en que se ve la manzana? Por ejemplo, la fruta ¿Quién compra así? ¿Usted? Para elegir ¿Tiene qué? Pegue primero ¿Quién de los aquí presentes Compra poniendo la fruta? Ah, no lo hizo Eh, la hermana Rúa Hay gente que huele qué cosa La fruta ¿Para qué? Bueno, guarden eso ahí ¿Quién es lo que está aquí presente? Compran la fruta Tocándola ¿Quién ha comprado el kiwi? El kiwi es lo que Con lo que yo más me equivoco Siempre compro un kiwi Que está o muy verde o muy maduro El kiwi me la complica El zapote también me la complica La guanabana ¿Quién está en la guanabana aquí? La guanabana hay que El aguacate Hay que ponerle la mano Para comprar aguacate Porque usted tiene una de los dos ¿Se lo lleva muy verde? ¿O se lo lleva para otro para qué? Para Dios no ve Como dice el pan ¿Sí o no? A ver ¿Quiénes compran frutas? Porque el ¿Cómo le llaman? El gondolero El 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 ¿Cómo le llaman? El que promueve El promotor Que promueve las frutas Se llama Estas que están aquí Porque esas son ¿Qué? Esas son las mejores Y usted viene Nada más mirando al promotor Vamos a decirle Usted viene Toma la fruta Y sencillamente La echa en la fruta Eso fue por Por recomendación Algunos le llaman Intuición A eso Se deja convencer Fácilmente Intuitivamente Van a ir Coger una fruta Ah bueno Si él la está promoviendo Lo va a ir Y ahí caemos Entonces En el mercadero En los anuncios Proverciales Cuando nosotros Estamos frente A la televisión Y nos convence De comprar un producto No le están haciendo Por el olfato ¿Verdad? No le están haciendo Por el gusto No le están haciendo Porque estamos tocando El producto Nos están convenciendo Están llamando Nuestra atención Intuitivamente Nosotros vamos Y compramos El producto Ustedes sabían Mis queridos hermanos Que Satanás No puede tocar La mente Lo de adentro No lo puede tocar Satanás No puede tocar Nuestra mente O nuestro intelecto No puede tocar Nuestra alma ¿Mmm? Y que nuestros sentidos Nuestros sentidos Se llaman Avenidas del alma Porque a través De estos Fluye toda la información A nuestra mente A nuestro intelecto A nuestra alma Es a través De los sentidos A través De las avenidas Del alma Que nosotros Alcanzamos El conocimiento Y es a través Y es a través De los sentidos Entonces Como Satanás No puede tocar Nuestra alma Tocar Nuestro intelecto Ni nuestra mente Ni nuestra mente Es a través De los sentidos Que entonces Nos cuela La tentación Cuando se presenta La tentación No se presenta Instalar automáticamente En nuestra mente En nuestra mente No se instala Automáticamente En nuestro intelecto Tiene que Conducirse A través De las avenidas Del alma Así que Caer En la tentación Es como Caer En la elección De comprar Una simple manzana En el supermercado Tiene que Comprometerse En nuestros sentidos Para que se Comprometa Nuestra ¿Qué? Nuestra mente Y eso Hace Satanás Eso hace Que el enemigo De las almas Nos Tienta Nos Seduce Y al hacerlo Necesariamente Tiene que Comprometer Nuestros sentidos Y lo va a hacer A través De cualquiera De nuestros Sentidos ¿Cuáles son Los sentidos? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son? El primero Díganme cuál Díganme uno La vista El segundo El oído Tercero El gusto Dicen algunos Vamos a poner El tercero y gusto El tacto El quinto El olfato Y el sexto La hermana Dijo Intuición ¿Ustedes no No pueden hablar Del sexto sentido? ¿Dónde estamos Casados aquí? Los casados Nosotros los hombres Tenemos el peso Tan grande De que la mujer Siempre Está hablando Del famoso Sexto sentido Que es un sentido Pero es el menos Común ¿Cómo es? Del sentido O ese ya Te estoy pegando El sentido Común Bueno La historia Es que se parece Hay un supuesto Sexto sentido Que se le atribuye Más A La mujer Hay que estar Claro Yo se contigo De eso A mí siempre Me hablan Del sexto sentido Siempre Y es precisamente La intuición Vamos a hablar Un poquito más allá Del sexto Esta cara Es el asunto Que el primer pecado El primer pecado Entró a la tierra Porque Satanás Convenció a Eva De que pecara Y al hacerlo Satanás Comprometió a la mujer La mayor parte De sus sentidos Y vamos a ver eso Si fue así Realmente Fue por medio De los sentidos Donde Dó la primera tentación Satanás Se encargó De extraviar Las avenidas Del alma De la mujer Para que ella Dejara De escuchar La voz de Dios Así que Si ella está En contacto Y en plena comunión Con el Señor Y escuchando La voz de Dios ¿Cuál era el primer sentido Que tenía Satanás Que atacar? El oído ¿Cuál? Tenía que impresionar Tanto a Eva De modo que ella Se le conectara Auditivamente De la voz del Señor Y miren Cómo lo hizo La serpiente Con su escudo Se engañó a Eva Y el primer paso Lo hizo Hablándole Pues los animales No hablan Ella le dijo A la mujer Con que os ha dicho Dios No comáis De todo Algo De el huerto Ya llamó La atención De Eva Le lleva Se sorprendió Porque los animales ¿Qué cosas? Los animales No hablan Y prestó Atención A la serpiente Comprometiendo El primer ¿Qué? Sentido Entonces La serpiente Le dijo La mujer Después de la serpiente Perdón En el versículo Dos y tres De Jesús Y tres Ella respondió No ¿Cómo dice El versículo Dos y tres El dos Podemos Podemos Comer De todo ¿Qué más? De ese No podemos Comer Exactamente Ya ahí Esta presión Entauró La serpiente Una Conversación Con Eva Entonces La serpiente Le dijo A la mujer No moriréis En el versículo Cuatro ¿Qué le digo? No moriréis La engañó Aunque Ese es El primero En el tratado De introducir La falsa creencia En aquella ocasión De la inmortalidad Del alma Eso cautivó El interés De la mujer De forma Intuitiva Le llamó La atención Intuitivamente Eso Que le había Dicho La serpiente De modo Que le engañó Y ahí Comprometió Vamos a decir El segundo La intuición En el versículo Seis Se expone Con claridad La forma Que utilizó Justamente La serpiente Para engañar La mujer Estrabiando Entonces De ahí En adelante El resto De los sentidos Porque después Dice Vio La mujer ¿Qué cosa? Que el árbol Era bueno Para comer ¿Qué hizo la mujer? Vio Y ahí Que era Que era agradable A los ojos Pero me imagino Para todos ustedes Es imposible No acabar O tocar Una fruta No beber Una fruta Sin antes Intentar Percibir Cómo Muere La fruta Así que dice Más adelante Que vio En aquel árbol También era Codiciable Para alcanzar Sabiduría Por lo que le había Dicho La serpiente Así que Tomó ¿Qué cosa? El fruto Al tomarlo Evidentemente Tuvo contacto Directo Con el fruto Lo tocó Es aquí Donde Satanás La extravía O extravía El sentido Del tacto Y bueno Ahora que lo tiene Todo en sus manos Que estaba En contacto Directo Entonces Eva ¿Qué cosa? Comió Y así Comprometió El último De los sentidos Que le quedaba Fíjense Cómo Astultamente El enemigo De las almas Desvió Los sentidos De Eva Para hacerla Caer En la tentación Así que prácticamente Es una lección Importantísima Para cada uno De nosotros Queremos Alejarnos De las tentaciones Queremos Vivir En el cuidado De la protección Del Señor Si queremos Hacer otras cosas Tenemos que Cuidar Las avenidas Del alba Es como la cancioncita Infantil Que dice Cuidar con mis ojitos Lo que ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que Usted tiene eso Lo decía Yo cuando estoy Digo hace Un poco En aquel entonces Era el sentido De que Si nosotros Desviábamos Nuestra vista El Señor Me va a dar papá ¿Si o no? Y si Desviábamos Nuestros oídos O decíamos Madas palabras El Señor Me va a dar papá Pero es al revés Primero se produce Un deterioro En nosotros Y entonces Nosotros Automáticamente Nos alejamos De Dios Así que Muchos Introducen El tema De la tentación Y del pecado En el hecho De que El Señor Nos va a castigar Porque nos alejamos De Él Y es todo Lo contrario Nosotros Le damos La espalda Al Señor El Siempre Estar Constantemente Pecando Y cediendo A la tentación Lo que Produce En nosotros Es La percepción De no sentir Dolor Por el pecado Cometido Y si no Sentimos dolor Por el pecado Cometido Nunca vamos A arrepentirnos Nunca vamos A arrepentirnos Y si nunca Nos arrepentimos Nunca vamos A ir Donde el Señor Señor Perdóname Por lo tanto Nunca vamos A recibir El perdón De Dios Y hay tentaciones Que se Introducen En nuestra Vida De esa Forma Y Satanás Sabe Por donde Te va A atentar Si lo que Más Tienes Comprometidos Es el Sentido Del gusto El Señor Te va El El enemigo Satanás Te va A atacar Por donde Por el gusto Si lo que Más Tienes Es el Oído Satanás Te va A atacar Por el oído Y ahí Vamos A tocar Algunos ejemplos Y a mencionar Como por ejemplo La música ¿Eh? ¿El qué? La música Cuando Se los aquí Presente No se graban Durante el día La primera canción Que escuchan No importa Que tipo De canción Sea Quizá Había Guardado Por el Madón Y lo Con Y me Paso El día Intero Involuntariamente Me Paso El día Intero Con la Canción Y si No Voy a Seguir Escuchando Ese tipo De canción Y voy a Seguir Llevándome Para el Trabajo Llevándome Para la Universidad Llevándome A todas Partes Esa canción Tengo que Tengo que Tratar De cambiar El asunto Tengo que Ver Que hago Tempranito Entonces Ponte una Musiquita Bien Bonita Ponte una Canción Que cuando Yo la Escuche Me Haga Mirar Mi Señor Ustedes No se Dado Cuenta Lo Famos Que Están Las Series De Que De Televisión Las Series De Televisión Alguien Muy Asunto Inteligente Me Dirá Si Pero Yo Puedo Discriminar El Pero Bueno Yo Yo Puedo Ver Cualquier Tipo De Películas Porque Yo Puedo Discriminar Entre Lo Que Es Bueno Y Lo Que Es Mal Es Eso Cierto Hermanos El Puede Discriminar Entre Lo Bueno Y Lo Mal Pero Se Puede Acostumbrar De Modo A que Lo Bueno Siga Siendo Bueno Y Que Lo Malo Siga Siendo Malo Pero Ya No Malo Ya Es Algo Normal Sucede Tanto Así Que Cuando Salió Aquella Famosa Revista En la Revolta Americana Que Llamaban Sucesos Sucesos Que Hacía Sucesos Sucesos Presentaba Los Crímenes De una Manera De la Manera Más Cruda Posible De la Manera Más Cruda Posible Presentaba Sucesos Y Encontró Muchos Frentes Pero Ya Hoy en Día Ver Esos Videos Con las Redes Sociales Y La Televisión Ya No Es Tan Prud A Los Ojos Del Dominicano ¿Por qué? Porque Nos fuimos Acostumbrando Nos fuimos ¿Qué? Acostumbrando ¿Cómo Cuidar Ahora Nuestra Vista Cuando Ya La Tenemos Tan Comprometida ¿Cómo Cuidar Nuestros Oídos Si Lo Tenemos Ya Tan Comprometidos ¿Cómo Cuidar Nuestro Olfato Si Ya Lo Tenemos Tan Comprometido ¿Cómo Cuidar Nuestro Tato Si Ya Lo Tenemos Tan Comprometido Y No Es Un Asunto De Uno De Dos De Tres Tatos Satanás Intenta Involucrarnos Todos Porque Si Un Arroyito Si Un Arroyito Puede Llenar Una Superficie Imagínense Seis Arroyitos Fluyendo Constantemente En esa Mima Superficie O En ese Cuerpo De Agua No Es Más Fácil Para Atacar Los Seis Sentidos Porque Tu Intelecto Estará Totalmente Comprometido Tal Como Están Tus Seis Sentidos Comprometidos ¿Cómo Hacen Los Tomadores De Vino? ¿Qué Hacen Los Tomadores De Vino? Ven El Vino La Copa Se Se Vea Agar Algo Si Ahora Levantan La Copa Sienten El Poder Del Vino Ahora ¿Qué Cosa? ¿Cómo Se llama Eso? Cuando Lo mueven ¿Para qué? Para que vaya Agarrando Cuerpo Yo no sé Bueno ¿Y ahora ¿Qué Hacen? Lo Vienen Comprometen En otro Sentido Para Supuestamente Disfrutar Del Vino Así Que Ahí Lo Ven Lo Vienen Lo Sienten Y Se Van Preparar ¿A qué? A Tomarlo Pero Falta Uno Dos Sentidos ¿Quién Me Dice? El Oído ¿Cómo Comprometan Los Tomadores Del Vino Oído? Ahí Se Aprendió Todo Porque Ahí Se Acabó De Comprometen El Último Los Sentidos Que Estaban Disponibles Por Eso Se Brinda Señores Por Eso Te La Ropa Para Disfrutar El Vino En Todos Los Sentidos Cuando Llegamos A Disfrutar De Esa Forma De La Tentación Ahí Estamos Presos Y Eso Es Precisamente Lo Que El Inmigo De Las Almas Está Tratando De Hacer Día Tras Día Te Puede Comprometer Con Uno Pero Más Adelante Te Darás Lastimosamente Te Darás Cuenta Que Ya Todo Tu Intelecto Está Comprometido Porque Porque Las Haberidas De Todos Tus Sentidos Están Totalmente Comprometidos Así Que Es Nuestra Vavor Es Nuestro Deber Empezar Para Haciendo Para Para Ir Limpiando Las Avedidas Ir Limpiando Nuestros Intelectos Ir Teniendo Almas Puras Y Limpias Delante Del Señor Elena De Guay Dice Que Se Necesita Constante Vigilancia El Apóstol Pedro Dijo Que Debemos Ser Sobios Y Que Debemos Velar Y Orar Para Que No Entremos En Tentaciones Todo Que Se Ha Alistado Bajo El Estandarte Teñido Por La Sangre De Cristo Ha Entrado En Una Contienda Que Exige Constantemente Vigilancia Satanás Está Decidido A Continuar La Lucha Hasta El Fin El Viene Como Ángel De Luz Afirmando Que Es Cristo Y Engañará Al Mundo Pero Su Triunfo Será Corto Ninguna Tormenta Y Tempestad Puede Conmover Aquellos Cuyos Pies Están Afirmados Sobre Los Principios De Verdad Eterna Estos Podrán Resistir En Este Tiempo De Apostasía Casi Universal Fijemos Fuerzo En El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Y Entonces Estaremos Seguros Tenemos Que Dar Gracias A Dios Por Su Protección Y Por Su Amor Al Mirable Que Nos Demostró Aliviar A Su Hijo Para Libertarnos Del Pecado Y A La Vez Capacitarnos Para Vencer Al Maligno Por Nuestra Fe En Dice Primera De Juan 5 14 La Primera Parte Y Esa 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 La Confianza Que Tenemos En El Segundo De Juan Capítulo 1 Verso 8 Dice Mirad Con Con Vos Para Que No Perdáis El Fruto De Vuestro Trabajo Sin Que Recibáis El Galerón Completo El Señor Es Bueno El Señor Es Grande Es Misericordioso El Señor Es Maravilloso Cuando Suelta La Tropeta Final Cuando Suene La Tropeta Final Yo Quiero Que Puedas Escuchar Ese Sonido Que Puedas Escuchar La Tropeta Porque El Perdido También Escuchará Algo Y No Se Demende Será Tropeta Todo Volverá Pero No A Todos Les Haga Bien Mirar Esa Imagen Muchos Mirarán Y Se Rebociarán Otros Mirarán Y Se Andrán Huyendo Diciendo A Los Edificios A Las Peñas Caer Sobre Nosotros Y Es Contendo Del Roto De Aquel Que Está Sentado En El Trono Y No Esa Manera De Castigo No Esa Manera De Como Le Dicen Usted De Asustar De Espantar Con Ese Tipo De Cosas Una vez Tuve Un sueño Antes De Ir a Predicar A Una Iglesita De Allá De Dis Y Y Me Le 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 Wow Nosotros Entendemos Que Todos Los a los ojos. Pero pasaba algo especial en ese sueño. Había prácticamente un pasillo grande y los ángeles venían por el centro. Mi familia y yo estábamos de frente a la calle y veníamos todos los ángeles, venían en dirección hacia nosotros, tocando y transformando a todos los que le ponían la mano. Y así venían los ángeles y venían tocando personas y se iban transformando. Incluso algunos cambiaban hasta de colores dorados, todos dorados, una cosa increíble, como si asumieran vestiduras de oro. Todos los ángeles le tocaban y se convertían sus vestiduras en dorados. Y así venían avanzando y cuando llegó el momento de nosotros, pasa lo que pasa en todos los sueños. ¿Qué pasó? Me desperté. Y me desperté empatado y quise volver otra vez a dormir para saber cómo resulta el sueño. Y ves que el Señor me daba la oportunidad de que me diera una segunda parte del sueño. Bueno, ¿qué pasó? No pude. Y así que se levantó y se levantó una cosa y me despertaba. No, 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 no. Vamos a ver un capítulo. Y nada, no se pudo. Y conté el sueño de una iglesia. Y había un hermano que estaba luchando con esa decisión de entregar su vida al Señor Y ese sueño lo convenció a él A él, a él A mí no me convenció el sueño Yo quería que me diera que iba a pasar al final Pero me dejó también una importante lección Si nosotros en el sueño Estábamos en la capacidad de escuchar El sonido de las trompetas Si estábamos esperando Que el ángel nos tocara Si estábamos escuchando el canto de los convertidos De los salvados Entonces también nosotros estábamos salvos En el nombre del Señor Porque cosas terribles se van a escuchar Se van a ver Se van a sentir Se van a gustar y a instruir Cuando venga con el Señor Es por segunda vez la tierra Y no estemos preparados Cosas terribles Pero de esa misma manera Cosas gloriosas y maravillosas Vamos a disfrutar Con el Señor En ocasión de su segunda vida Si estás en esta iglesia por primera vez Que estás de visita O si en tu corazón hay esa indecisión En ese momento de que la tomes Toda la vida es un asunto de decisión Decídelo ahora No posteres Si ya sabes como vas a enfrentar esa tentación Hazlo ahora Enfréntala Decide cuidar ese frente Decide cuidar esa venida del alma Decide cuidar el sentido Y comprometer toda tu vida A la causa del Señor Amén Y termino Con una de las reflexiones más grandes Que he aprendido en mi vida Todas las cosas que el Señor ha hecho Lo hace primero para mi beneficio Cuando estoy en los caminos del Señor Estoy tranquilo Amén Cuando estoy en los caminos del Señor Siento paz Amén Cuando estoy en los caminos del Señor Estoy más alegre Más gozoso Amén Más saludable Amén No seamos egoístas Vamos a compartir ese don del Señor Amén Con los demás Pero primero Tienes que aceptar al Señor Jesús En medio de tu corazón Amén Y mantenerte vigilante Y esperanzado Esa es su segunda vida Amén Cuidemos pues Las averías del alma El Señor nos bendiga Amén Amén